Ay, como me quiero un día, ay, como me gusta un día Oye, va a cantar Salome, ay, tía, mira Salome, ay, tía Enrique, el tercero de los dos, grande chico Salome, ay, tía, mira Salome, ay, tía, mira, tía, mira Salome, ay, 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 tía, mira, tía, mira Salome, ay, tía, mira Salome, ay, tía, mira Salome, ay, tía, mira Salome, ay, tía, mira